¿Qué impulsó a los empresarios de aquellos años, después de tantos problemas, tantas dificultades, el terrorismo, falta de crédito, dificultad con las tierras, a invertir en el país? Porque muchos podrían haber llevado su dinero fuera o dedicado a otra actividad. ¿Por qué decidieron esto? Porque si te vas a ir a invertir en el extranjero, sería alguien que no tiene aquí mayor arraigo en el país. Por decirte, si yo soy un abogado de un estudio famoso de abogados en Lima, y tengo una excelente renta, tengo unos ahorros, ¿en qué meto mi dinero? Y es la realidad de muchísimas inversiones. Yo acá hago una diferencia, no es una discriminación. Muchos somos agricultores, muchos somos inversionistas. Yo no soy un inversionista porque sí. O sea, yo no invertí porque vea que eso es una actividad atractiva para mis ahorros. Voy a meterme en el agro, voy a comprar, voy a crecer. Sin embargo, no discrimino a los que lo han hecho porque muchos les ha ido muy bien. Pero a mí me nace otra cosa. Yo soy agricultor. Yo no tengo otra formación. Yo estudié agronomía hasta donde duré porque al declarar la reforma agraria aproveché para comprar tierras, dejé la universidad y me vine acá. Yo soy agricultor nato. O sea, a mí cuando me preguntan cuál es su profesión, ninguna. ¿Cuál es su actividad? Soy agricultor. Porque esta es mi pasión. No es otra cosa. Sin embargo, el inversionista es aquel que ha movido su dinero a una actividad que comenzó a crecer. Y hoy día vemos, por ejemplo, que entre los cultivos más rentables, por lo menos que leo yo en las estadísticas de las publicaciones que hay entre la uva, siempre y cuando sobre todo estés en Ica, o el caso de los arándanos, siempre y cuando estés en condiciones favorables más al norte que al sur, donde tienes agua de mejor calidad, donde te alejes de las costas, donde no haya neblina, no haya alta humedad, el arándano puede ser una realidad interesante. Seguramente esta inversión que tienen en Caraz, de arándanos, del grupo de los Checa, debe ser muy interesante, ¿no? Por las condiciones de clima. Y vemos cómo ha crecido la palta de todos los valles interandinos, ¿no? Yo conozco el Perú bastante. Hay un solo lugar en el Perú que nunca he llegado aquí a Madrid. Porque, bueno, hoy día recién hay una carretera, la vía Alejandro Toledo, ¿no? Que es la que va a Puerto Maldonado y, este, que no la circula nadie. Pero después, conozco todo. Entonces, cada vez que me iba a la sierra, todos los años con temas de las carreras de auto y estas cosas, me llamaba la atención cómo ha ido cambiando el Perú. Yo, aparte de hacer una hoja de ruta, a veces me tocaba hacerla de noche, o sea, acabarla de noche. Y en la noche la sierra era un cementerio. No había una luz, que no sea la luna, el día que tocaba luna, por ahí un cielo con estrellas, ¿no? Y van pasando los años y a partir de Fujimori, comenzamos a ver en las noches la cantidad de pueblos, de caceríos, que existen en una quebrada serrana. Porque ya había luz eléctrica, ya veía foquito, veía lucecitas y aparecían pueblos. Y le dije, ¿dónde estamos? No, todavía falta para llegar a Andahuaylas. Y ese pueblo, ¿cuál es? Y todos esos avances que han habido, hay que, hay que meditarlo, ¿no? El país ha crecido muy rápido, ¿no? Yo pienso que a partir de los años 80 y ha ido a pasos asquientados a partir de los años 90, ¿no? Después temas políticos, graves, una falta de conducción del país, y en los últimos años nos ha frenado, nos ha jalado el freno en la mano y estamos avanzando con el freno en la mano opuesto, así no es, pues. ¿Cuáles han sido los gobiernos que más colaboraron con este crecimiento? Y luego me va a decir también cuáles son los que más lo perjudicaron. Yo pienso que han habido tres gobiernos, tres gobiernos claramente responsables de este crecimiento. Y esto no es, y lo voy a decir porque son gobiernos que no son necesariamente muy amigos, ¿no? Bueno. Esto comienza con Fujimori, y esto no es una propaganda, repito. Pero no puedes conocer que se han dado una serie de cosas favorables al agro en esa época del gobierno. Porque hemos tenido algunos ministros interesados, buenos, abiertos, ¿no es cierto? Y hemos tenido interlocutores importantes. Y lo voy a decir así porque yo he sido parte de firmar comunicados a través de la Asociación de Productores de Cítricos, comunicados que sacamos en el comercio, dándole duro al gobierno cuando comenzamos a perder una serie de beneficios que tuvimos. En el año 90, podíamos conversar con Absalón Másquez, que conocía el agro. Yo a Absalón lo había conocido en el gobierno anterior porque Absalón tiene, entiendo yo, filiación aprista, tenía. Yo lo conocí con el gobierno de Alan García, yo era presidente de la Junta de Usuarios de Cañete, en el primer gobierno de Alan García. Cuando acá vino a inaugurar una bomba, un sistema de bomberos de ariete en el fondo que tiene la Universidad Agraria La Molina, aquí en Hervay Alto, y a esa reunión vino el ministro Coronado Almacera, que era el ministro de Agricultura de Alan García, de su primer gobierno, Pedro, creo que era él, Pedro, sí. Vino acompañado del director de aguas, Absalón Másquez, y vino acompañado del rector de la Universidad Agraria La Molina, que era Alberto Fulimodri. Nadie sabía quién era un chinito que no venía ni en primera fila avanzando hacia la obra que iban a inaugurar. Venía el ministro, el director de aguas, venían las autoridades, y atrás venía un señor discreto, y el señor lo nombraron. Ni se inmutó cuando lo nombraron, ni estábamos con el rector de nada. Y ese señor iba a ser, ni siquiera un año, creo que un mes después iba a estar en una contienda electoral. Entonces, conocías un poco, ya sabías del conocimiento y la experiencia que tenía Absalón Másquez, porque estuvo en la dirección de aguas como técnico que era, no como político. Después fue ministro, y junto con él hemos tenido acceso a poder conversar con Muñante, de los que recuerdo, bueno, con Clinton, el corto periodo que estuvo, con Benizario en las casas, el minúsculo periodo que estuvo, y... Perdón, un momentito. Ya. ¿Sigues grabando, no? Cada vez que hablo de Fujimori se me logra... En esa época, cuando entra Boloña el ministro de Economía, que se dan una serie de cambios, se crea el impuesto a los fertilizantes, impuesto a las ventas, impuesto a aranceles, ¿no? Bueno, el impuesto a la renta ya se había restituido, porque el ladro estuvo exonerado, el impuesto a la renta, muchísimos años. Cosa, pues, doblemente beneficiosa. Y bueno, pues no pagabas impuestos. Y segundo, porque no estás sujeto a fiscalizaciones de parte de la SUNATO, de contribuciones en esa época. Si tú eres un sujeto que tiene exoneración de impuestos, ¿qué te van a fiscalizar? Bueno, con lo cual también muchas veces vivíamos con estados financieros bien inventados, porque si no estás sujeto a una fiscalización y los bancos no te prestan plata porque no le prestaban al ladro, ¿qué te interesa, no? Por un tema formal nomás hacías tu balance, ¿no? Bueno, en muchos casos. Y después de eso, cuando se pierden todos estos beneficios, comienza ya una reacción de parte de los gremios del ladro que existía, está Quique de la Puente, de la Puente de la Borda, que representaba a Nazca, que era muy combativo, lo vamos a recordar siempre, los que estuvimos en esa época, estaban los presidentes de cada gremio, firmaban todos los comunicados, buscábamos conversaciones, hemos ido al Congreso a hablar, ¿cómo se llamaba esta señora? Una congresista que sembraba caña de azúcar en Lambayeque, de apellido bien chiclayano, bien lambayecano, era la segunda o tercera vicepresidenta, ¿no? Y con ella tuvimos, era la primera vez que yo escuché, ayer nos hemos reunido con APSA, yo no sabía quién era APSA, APSA para mí era la luna peruana, ¿no? De lo que no contaba, APSA. Y seguía escuchando a esta señora, y me dijo, sí, porque estuvimos con el doctor, y tuvimos un mini pleno con el doctor, y entonces ahí hemos acordado tal cosa, y el doctor está indignado, entonces, ¿quién era el doctor? Y nos acudimos a preguntar quién era el doctor y quién era APSA. ¿Y qué puede ser un mini pleno? Nosotros éramos agricultores, me acuerdo que fuimos con Quique Laporte, fuimos con Fernando Bustamante, ¿no? A escuchar esto, ¿no? Podíamos una cita porque queríamos ver hasta dónde iban a llegar las medidas económicas que dictaba Boloña. Claro. Tuvimos tener el ministro, estaba medio incómodo, porque se enfrentaba por un lado, también era agricultor, pero sobre todo se enfrentaba pues con un, con una reacción de parte del agro, ¿no? Sí. Y este, después ya cuando salimos, comenzó la explicación, APSA era APSA, el doctor era Vladimiro, y el mini pleno era que el consagreso tenía pleno de un grupito de congresistas, ¿no es cierto?, a recibir instrucciones, que después los hemos visto en los videos de que sacó Popio Oliveira. Aparte, todas estas reuniones han sido post, el video de Popio Oliveira, que fue en agosto aproximadamente, ¿no? Y comienza pues toda esta revolución, toda esta inseguridad, el Vladimiro fugado, el presidente saliendo en camioneta a buscarlo por Chaclacalle, no sé, se vivió una incertidumbre, o sea, se movió el piso, un piso que estaba plano y chato durante muchos años con este señor, pero de ahí nos dimos cuenta que la hora estaba cerca. Y este, pero la ley estaba dada. Y después entra Toledo, el presidente, no voy a hablar del periodo de Paneagua, porque el periodo de Paneagua son de seis meses, y donde no hubieron temas tan desfavorables, no hubieron, nos tocaron temas del agro, pero fue la época en que también se liberó a un montón de gente detenida por terrorismo y una serie de cosas media sospechosas, media sospechosas, ¿no es cierto? Lo cual no decía mucho a favor del doctor Paneagua, porque, bueno, no se esperaba eso. Y después entra Toledo, y con Toledo es que tenemos la ley de la promoción del agro vigente, funcionando, y lo que teníamos que hacer era como gremios ya tomar acción, juntarnos y ver de resolver las cosas comunes a cada gremio. Ya existía la Asociación de Productores Cítricos, existía Projada de Paltas, existía Provite, existía Lipe, existía Prolúcuma, había Prolimón, no recuerdo, pero había otro, la Asociación de Productores Mangua, de Proman, creo que se llama. Sí. En fin. Apen. Apen se podrán, ¿no es cierto? Y este, ya habían suficientes gremios y habían cosas comunes a los gremios, que no son las cosas comunes. La legislación laboral, por ejemplo, es un tema común a todos los gremios. En temas sanitarios, hayan modificaciones, por ejemplo, en el caso de la mosca y la fruta, que es un tema crucial para las exportaciones de Perú, hay cultivos afectados por la mosca y la fruta y cultivos no están afectados. No lo está el espárrago, no lo está la palta, aunque cada vez veo que hay más celo de partes, se nace en tener que ir a fiscalizar campos de palta, ¿no? Entonces, los temas sanitarios lo maneja, lo maneja sobre todo cada gremio o se juntan los gremios que tienen el problema común, ¿no? Entonces, ahí es donde, antes de esa fecha, antes de entrar leyendo a Toledo, se crea la necesidad de crear un gremio que nos agrupe a los gremios. Y ahí es donde comenzamos a tener reuniones, nos reunió básicamente cuatro o cinco gremios. Mira, iba Lipe, que estaba Fernando Ferrero, iba Projas, que estaba Bruno Carlini, estaba Procitrus, que era mi persona, después estaba Provit, que era Felipe Iona, después en menor participación, porque eran gremios que finalmente acabaron funcionando, estuvo el chino Chepote, Jorge Chepote, que era por, no, él era Capsicum, y después estaba Gonzalo Bedoya, que estaba en Prolucuma, que también creo que como gremio, ahí quedó como que el cultivo también pasó a otra cosa, no había arándanos todavía, ¿no? Y posiblemente faltarían algunos gremios, entonces ahí acordamos crear agape, eso fue una reunión en la casa de Felipe Iona en Chincha, donde tú lo has entrevistado, en el Bolivar, ¿no? Sí, sí. Que nos citó y fuimos a conversar este tema y estuvimos de acuerdo mayoritariamente, ¿no? Total, porque hubo alguien que dijo que esto no iba a funcionar, que yo tengo la experiencia, que los gremios no funcionan, que es cuestión de plata, ahí está agape, ahí está agape, la cuenta, y ese día le decidimos que se hacía agape, yo salí de Procitros y el que me sucedió en la presidencia era Miguel León que estaba perfectamente enterado de todo esto porque la directiva estaba enterada y Miguel León le correspondió ya como presidente de Procitros integrar y fundar Agapa, ¿no? Entonces, yo no participo en la fundación de Agapa pero sí en la promo, en promover la creación de Agapa. Sí. Y creo que Agapa ha tenido diferentes épocas y la época más importante es la del señor Gabriel Amaro, lo tengo que decir porque es la persona que es sincera agricultor, que yo sepa no lo es, ¿ya? Es una persona que ha aceptado ser presidente de un gremio de gremios, ¿no es cierto? Y que trabaja a tiempo completo y que tiene una actividad impresionante y todo lo que nos está aportando es para respaldarlo, ¿no? Y no importa, en este caso si se tiene que dar 20 años que se quede 20 años, ¿no es cierto? Pero anteriormente hemos tenido presidentes muy rápidos pero no sabemos ni quiénes fueron y cuál fue su gran gestión y no generalizo porque Felipe Dios Naturo él puso el germen, él creó este gremio y él se lo tiró al hombro. En la época de Toledo estando canciller mi pariente Diego García Zayano a quien yo sé de qué lo acusan o de qué lo critican mejor dicho este sí tuvo un apoyo importante como cancillería a todas estas necesidades de crear TLCs y salir a negociar y eso lo sabe Felipe hemos tenido reuniones en la cancillería hemos tenido reuniones en el Hotel Country Club en una oportunidad lo conoce Felipe no solamente con él lo hemos tenido con Ferrero que estaba el ministro de Comercio Exterior ¿no? Ha habido varios varias personas que en el último evento que tuvo Agap por su aniversario hace 20 días atrás este se homenajeó a una serie de personas ¿no? que han participado por el gobierno de la época no se nombró el gobierno pero era obvio estaba Mecharaos estaba Ferrero estaba Díaz Canseco ¿no? estaba ¿cómo se llama? bueno lo que te he citado pero en esa época la de Toledo hay que decir son las cosas buenas de un gobierno como también digo barbaridades eso lo han tenido todos en la época de Toledo creo que es donde hacemos el mayor crecimiento en abrir alianzas con otros países ¿no es cierto? se ha abierto con países del oriente Asia Estados Unidos se ha abierto Estados Unidos se ha abierto la alianza con la Unión Europea así en forma ya global con la Unión Europea y eso tiene mérito yo creo que en todos estos viajes que han habido de promociones que ha ido presidente del gobierno nuestro presidente en ese momento ha viajado siempre Felipe Llona entonces él tiene él tiene mérito que como le dije un día a Gabriel Amaro no lo olvides a Felipe Llona porque es la razón de ser de Alapa y yo repito lo que te dije al principio uno no puede olvidar que todo tiene una historia y ahí no hay que olvidar quienes iniciaron la historia de ese gremio al cual hoy día perteneces el tercero es Alan García porque con Alan García lo que sucedió con Alan García lo que sucedió fue que le dio continuidad a este a este proyecto de crecimiento agrario de apertura de mercados de consolidación de una labor importantísima que se nace iniciada por la doctora Elsa Carbonell que no se le puede ocultar no importa si los actuales se sienten celosos de que esté mencionando esa señora es la responsable y se lo he dicho donde la veo aparte que le tengo mucho cariño como persona profesional con ella viajé y con Alicia La Rosa que era la directora de Sanidad Vegetal viajamos a Washington a reunirnos con el secretario de Agricultura en esos edificios que aparecen en postales que son toditos iguales uno de ellos se llama Ministerio de Agricultura que es Secretaría de Agricultura y tuvimos una reunión un viaje que dormí una noche en Washington llegamos a Washington dormimos el día siguiente reunión con el con el secretario de Agricultura y con los agricultores representantes de la zona cítrica de Estados Unidos había agricultores de Texas de Florida de Arizona de California ¿ya? hay reunidos es más yo ya puro grino no se va quién era y años después me encuentro un día en una feria con Tom Mulholland Tom Mulholland es el gran promotor de la mandarina de doble que en Estados Unidos la llamaban Delight que es una marca de él ¿no? tengo por ahí la foto con Tom Mulholland y me dijo ¿te acuerdas que nos tuvimos sentados me dijo en una reunión con el secretario de Agricultura de Estados Unidos hace años y ahí para darles la conformidad como agricultores de que Perú pudiera ingresar al mercado americano yo me acuerdo eso fue una para los cítricultores esa es una fecha en el año 1900 eso puede haber sido después en 98 puede haber sido una cosa así ¿no? y regresamos a Estados Unidos felices se había logrado que nos bajen la bandera ya habíamos pasado la época de la cuarentena los agricultores estaban de Estados Unidos no se oponían a que ingresemos es el resultado ¿no? entonces esta señora Elsa Elsa Carbonell tiene muchísimo mérito ¿no? después ya por razones seguramente políticas me parece que mandó incinerar unos gallos de pelea que le regalaron al ministro Belisario que venían de Cuba y los quisieron meterse en cuarentena lo mandó incinerar primer error el señor el segundo error fueron unos caballos que venían los úsares de junín los úsares en no sé qué centenario de qué batalla venían unos argentinos bueno como los soldados de la época de San Martín venían así caminatas desde Argentina pasaron por Bolivia entraron por Puno a Perú y llegaban hasta acá no sé si era una batalla de qué sería pues de Yacucho o una cosa y los granaderos de San Martín y entraron los caballos no trajeron no trajeron y no lo dejó entrar dijo no entran pues no tiene no tiene su certificado tiene que hacer cuarentena se armó pues el lío porque era la jefa de sanidad jefa de sanidad agraria que se opone porque esa es su norma y tiene que cumplirla y se opone a una decisión ya de tipo político que en el gobierno le dicen que entren los caballos que no entren los caballos que entren para afuera la señora y que entren los caballos no es una persona cumplidora de su deber o sea si eso se llama verde o dorado o lo que sea yo la apoyo totalmente porque es la gente en que uno puede confiar en la gente que tú sabes que te va a decir sí porque la norma dice sí exactamente no te va a inventar otra norma o no chicheño ¿no? con Alain García ya no está Belsa Carbonell lo entiendo pero con Alain García lo que ha habido es no es un gobierno que haya promovido algo nuevo pero ha mantenido este estatus y este crecimiento este crecimiento que ha tenido el agro ¿no? después se han mantenido las cosas no ha habido mayor aumento con Ollanta y después ya comienza comienzan las cosas dudosas ¿no? hemos tenido bueno ya y no quiero entrar y hacer ya tanto crítica de tipo a los gobiernos porque vamos a coincidir con todos ¿no? ya lo que vino después es lo que estamos viviendo hoy día ¿no? el papel el papel de Pepe Klimper ha quedado un poco en el olvido ya desapareció no yo no sé cuánto ha participado Klimper en decisiones dentro de su partido yo a Klimper lo he tratado como ministro de agricultura hemos tenido una vez me acuerdo mucho una reunión en la casa de Belisario y las casas Belisario Klimper que sufría de no sé qué problema acá creo que tiene un problema en la columna no sé cómo le llaman eso que tienen que estar se jatando el cuello y Álvaro Quijandría Álvaro Quijandría que fue ministro de agricultura durante los dos periodos en la época de Toledo aparte Álvaro era vecino era vecino mío yo le compré las tierras era compadre mío yo soy padrino de su penúltimo hijo ha vivido en Arona desde que salió de la universidad o sea él es alguien que profesionalmente se hizo aquí en Arona una persona brillante que ha tenido el agro no creo que hay alguien que pueda decir lo contrario y aparte muy correcta muy recta también era un ministro de puertas abiertas con todos porque su extracto era eso era ser agricultor Klimper era un inversionista agrario la empresa agrocaza comenzó inicialmente en ICA haciendo espárragos en Santa Rita creo que se llamaba el primer fondo después ya hicieron la otra se fueron al eriazo a sembrar uvas paltas y después hacen la inversión esta en supe yo entiendo que todo eso hoy ya cambió de manos pero fue un ministro que tenía creo que considerar tres cosas la necesidad del agro porque él era parte de esto sus creencias económicas de cómo se debía manejar la economía del país porque muchas estas medidas tienen que ver directamente con beneficios o perjuicios a la economía del país en la economía me refiero no solamente al tema de liquidez sino en general a lo que es el crecimiento de los puestos de trabajo del pago de impuestos de la compra de insumos de pago de servicios y una tercera cosa puede ser el tema político el compromiso político él tiene cualquier medida que él quisiera como agro porque eso es lo que nos daba entender chocaba con una posición netamente económica que era la de Boloña Boloña entró con otras ideas de cortar 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 es cierto que el país no nos olvidemos que el gobierno de Fujimori económicamente no terminó bien políticamente peor pero ya veníamos en una crisis que se sentía es cierto y cuando uno tiene un cambio deja de sentir esa crisis aunque la sigas aunque sigue existiendo y tienes esa sensación de por lo menos me han inyectado algo de aire entró pañagua salió este señor que ahí ya era una vergüenza verlo persiguiendo a Montesinos y por último no nos olvidemos que es un presidente que renunció renunció en el extranjero nadie lo votó nadie lo sacó se fue mandó un fax y dijo me voy ¿cómo será que Márquez que quedaba acá de presidente no quiso sumir el otro era Tudela no quiso sumir no parte de la historia que no se deben de olvidar porque se podrían volver a repetir esa es la verdad entonces yo pienso que esos tres gobiernos que nos han mantenido ¿qué te voy a decir? que Fujimori de sus 10 años que estuvo nos haya mantenido así 7 7 y 5 hace Toledo y si 17 años más o menos de una ley que tenía una vigencia entiendo que para 30 según sus ideas ahora estamos en un punto de aquí al futuro que puede ser muy bueno dependiendo cada 5 años estamos en un miedo ahí de qué va a pasar por ejemplo se habla de obras de infraestructura vamos a se está destrabando proyectos como Chavimochic 3 se habla de chinecas se habla de chinecas majesiguas 2 bueno vamos a ver trenes Lima Ica Barranca el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto y seguramente faltaría seguir agregando más cosas más si hay se pudiera hacer primero tendremos que tener el gobierno ideal de la historia del Perú la cuenta y que tenga una duración porque en 5 años esto no se hace no que pudiera tener una duración mínima pues de con compromiso los que puedan suceder por unos 15 años eso no porque muchas de estas cosas son no hablo del puerto chino no cuánto puede demorar hacer la carretera central como una cosa que es fundamental hoy día se está inaugurando o está por inaugurarse ahorita la nueva vía vía Canta pero llegar a Santa Rosa aquí o salir de de las haciendas estas de Chocas estas que hay a la salida de Carabello para adentro ir hacia el norte chico para tomar por por Coñique la carretera que te va a llevar a Canta eso vas a tener que hacer una vía elevada para que lo puedas hacer en 15 minutos y no lo tengas que hacer en una hora porque conforme hagas una carretera nueva se instalan pueblos caseríos yo lo hemos visto acá en la carretera Panamericana ¿no? se comienza a inaugurar pero necesitaríamos otra cosa que es importante tú puedes ampliar la frontera agrícola tienes que definir claramente si la vas a hacer sobre la base de hacer irrigaciones con volvos donde vas a vas a limitar el acceso a la propiedad a través de lotes de mil de dos mil de tres mil hectáreas o vas a hacer un proyecto como posiblemente bueno como fue Majes el original de pequeños agricultores donde se han quedado estancados y nada donde le estás dando el gusto a una familia ¿no? pero no le estás dando un gusto a nadie más ni a los vecinos porque hay gente que vive de una agricultura de subsistencia ¿no? no hay gente que haya venido a invertir a crecer a dar puestos de trabajo a ser formales ¿no? entonces ¿cómo defines tú todos estos proyectos de irrigación que hay? no solamente las ampliaciones falta chinecas falta vienen las ampliaciones de Chaimochic viene la de Majes Iguas algún día ¿no? se quedó botada la de acá de Concontopará que eran 20 y tantas mil hectáreas por lo menos cerca a Lima y cerca a Pisco que eran dos puertos claves te faltaría hacer las obras de infraestructura hidráulica para poderle asegurar agua a Ica y no solo a Ica sino todo lo que tiene Ica en tierras hacia el sur ¿no es cierto? algo parecido a lo que pasó con Nazca Nazca era un oasis con una dependencia total del agua de subsuelo muy limitado a crecer y hoy día ya ves que hay extensiones ampliaciones de áreas agrícolas al sur de Nazca ¿pero cómo? no las conozco es agua de subsuelo porque después cauces de río de canales no conozco entonces lo que tiene que haber es orden tiene que haber compromiso los peruanos lamentablemente cuando lo mezclas con la política todos los peruanos no se quieren comprometer un proyecto así hay gente que va a decir ah vamos a atacar por acá vamos a aprovechar esto para crear caos para mover a la gente para crear expectativas ¿les cuentan? ¿pero qué hacemos con la política? por ejemplo los empresarios ¿por qué no entras en política? yo creo que hay muchas respuestas por eso porque cada persona puede tener la suya pero en general ¿por qué no entras en la política? porque cada cinco años tenemos este susto de que ¿quién va a entrar? ¿por qué los empresarios no han querido entrar nunca en política? si está interesado en iniciar un proyecto de cultivo de arándanos que sea con plantas de garantizada calidad y sanidad y esto se consigue con plantas propagadas in vitro Nutriarándanos es un laboratorio dedicado al servicio de propagación in vitro de plantas mediante la micropropagación en bioreactores la más moderna tecnología de Suecia empresas dedicadas a esta industria han adquirido sus plantas y dan fe de la productividad en sus campos Nutriarándanos tiene plantas de arándanos de la variedad Biloxi y Emerald de seis meses de edad de gran adaptación al clima de Perú puede contactar con Nutriarándanos en su dirección en Girón Diáconos 177 La Molina o llamando al teléfono 947-856-863 A veces ha visto aparecer a Añaños por ejemplo Carlos Añaños es un tipo que tiene un origen de abajo de esfuerzo de sacrificio vamos a pensar que todo eso lo que digo es cierto has tenido la visión para crecer para que el negocio salga de las fronteras no sé si la tiene muy clara si tiene un movimiento político quienes lo integran ¿no? ¿quién lidera una cosa así? hace no hace muchos años se eligió a PPK y PPK no tenía un movimiento político propio fue un invitado de un grupo de gente que especuló jugándose la figura de él ¿no? fue elegido más allá de que hasta ahora lo siguen acusando que fue elegido con fraude que me ganó por un voto la piconería en el Perú también abunda ¿no? y este pero después nos dimos cuenta que el presidente no tenía base que inclusive el segundo vicepresidente el primer vicepresidente que tenía era Mercedes Arauz y cuando él es obligado a renunciar o renuncia Meche Arauz se fue atrás de él se fue no se quiso quedar y le dieron la entrada ¿a quién? al señor Vizcarra ¿y quién era el señor Vizcarra? era un señor puesto por ese grupo de gente un señor no tenía ninguna relación con PPK ni siquiera ni siquiera fue una persona elegida o nombrada o buscada por él simplemente eligieron la plancha presidencial vas tú escoge a tu vicepresidenta Meche va Meche el tercer el segundo vicepresidente somos nosotros lo ponemos nosotros lo ponen a Vizcarra podrías pensar hoy día que ese mismo grupo ya tenía interés de volteárselo a Vizcarra a perdón a PPK ¿no? y jugársela por Vizcarra ¿por qué siendo segundo vicepresidente lo mandan de embajador a Canadá? ¿por qué lo sacan? primero lo tienen de ministro ¿correcto? el ministro de transporte si viene el escándalo este del aeropuerto de Chinchero ¿no? ¿no? de ahí sale el tipo tiene que renunciar como ministro y se va a Canadá y estando en Canadá es que tiene que venir al Perú a asumir la presidencia de un país donde él no tuvo ni vela en el entierro muy improvisado y para suerte le toca el COVID la pandemia porque se dedicó dos años a tirar los discursos todos los días a usar mascarilla a hablar los estupideces ¿no? y todo el mundo encerrado en su casa con temor a otras cosas y no a lo que pasa en el gobierno entonces ¿qué quisiéramos? escucha a ñaños me parece el tipo bien pero no le conozco el discurso no sé qué tan afianzado está tú no puedes ser presidente de un país ¿ya? mientras tú no conozcas el país y no tengas bases tienes que tener una organización política ¿no? que te ayude a que los votos no solo tuyos sino los de tus congresistas se generen en tu lugar Roque Benavides se habló de Roque muchas veces que es presidenciable que se inscribe en el APRA bueno yo no tengo nada contra el APRA ¿no? porque al final yo he conocido en mis setenta y tantos he conocido un APRA que ha cambiado de estilo por decirlo de alguna manera ¿no? y creo que ha tenido algunos buenos dirigentes y salvo el primer gobierno el segundo gobierno no fue tan malo no se puede calificar de gobierno malo porque ayudaba a sobrevivir al país ¿no? el primero fue fatal pero es Roque la persona es un empresario minero la minería tiene muchos aspectos frágiles por donde atacarlos es él la persona indicada para liderar una candidatura presidencial hay cierta hay que buscar personas que tengan quien sabe menos ángulo menos aristas ¿no? y que sean íntegros conocedores que los conozcamos pero no por ser el líder de la minería el líder de tal cosa el líder de tal otra cosa ¿no? ¿por qué cree usted que hay este prejuicio contra los empresarios? el empresario explotador el empresario que solo ve sus intereses el mercantilista porque creo que eso hay en dos partes primero que todo porque hay gente que va a vivir de sembrar el odio de crear la división en este país ¿no? yo lo he comenzado a sentir eso desde el año sesenta y ¿cuánto nos tomó? sesenta y nueve setenta setenta que se comenzó a dividir el país a crear ¿quiénes eran estas ideas de avanzar? en esa época no se hablaba del comunismo era una cosa reducida era el socialismo este famoso que traían de yugolaria de los países esto de la cortina de hierro ¿no? los asesores que tenía el gobierno de Velasco no eran pues de tipo ruso sino más bien eran yugolagos ¿no? y se comienza a crear esto el odio la diferenciación de clases ¿no? la lucha del pobre que te explota el patrón no comerá más de tu pobreza y ahora la pobreza ¿quién come? todo eso forma parte de un grupo que siempre va a vivir de crear división de crear odio de crear resentimiento y eso es muy fácil que eso le llegue a la gente dice esto puede ser tuyo vota por mí me crean una expectativa de quedarme con la casa del vecino atrasando al país desde la educación en los colegios de la formación del niño y no quiero hablar de las universidades porque acá tengo una vecina hay un tema hay un tema de educación que no solamente se la tenemos que atribuir a los adultos que muchos de los adultos que votan en este país hace años no hubieran podido votar por analfabetos hoy ya tienen una educación precaria hoy ya tenemos algo que no había antes que son redes sociales hoy ya la gente no lee el periódico porque no no te dan información ven a televisión pero para ver a quien a Bagali a quien ven ¿de qué te guías? todo el mundo tiene un celular ¿no? y teniendo un celular las noticias vienen por los celulares y hay periodismo en celulares como también hay improvisados y gente que se dedica a hablar mentiras idioteces difamar no tenemos un poder judicial confiable no tenemos una fiscalía que se dedique a castigar el crimen sino a estar liberando a gente que todo el mundo sabe y le consta y son testigos de que asesinó robó estafó la gente hizo daño y no hay cárcel para ellos o sea es todo el sistema el que está podrido desde ahí tenemos que rescatar líderes empresariales sí es un trabajo largo tienes que trabajar para eso yo no creo que nadie haya llegado a ser presidente del Perú si es que no ha tenido que sacrificar varios años de su vida por lo menos yo me recuerdo Belaúndez se dedicó años de años a caminar el país no sé no sé cómo lo hacía ¿no? pero y Fujimori también lo hizo ¿no? y bueno y su hija también ha caminado hasta donde le tiran tomates camina ¿no? porque tiene sus sitios donde vais y donde no puedes ir pero después nos vemos un señor como Hernando de Soto que tiene creo que más de 80 años y que le vas a mandar un mitin a Juliaca hay una labor larga y hay que dejar lo que estás haciendo para hacerlo más allá del dinero porque el dinero te lo van a el que cree en ti te va a apoyar